Ahora, les recuerdo, estamos en vivo, son las 4 con 18 minutos de la tarde, este día sábado 3 de junio, estamos en vivo, pero vamos a poner la grabación de este tema, experiencia espiritual, y recuerden, durante el tema, tú atiende al tema, tú atiende al tema, yo ya me lo sé, tú atiende al tema, atienden al tema, yo voy a estar orando fuertemente por toda la congregación mundial y local de gozo y paz, y el Eterno es bueno, y Él nos escucha, no nos escucha porque seamos buenos, sino porque Él es bueno, Amén. 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 de iniciar el tema como tal, quiero anunciar que ya están las parashot de la Torah del libro de Vayikra, llamado Levítico, conocido como Levítico, aquí está, sí, para tus niños, pero para nosotros los adultos, uff, queda perfecto, sí, aleluya, las parashot del libro de Vayikra, Levítico, está muy bien hecho, muy bien realizado, por otro lado también tenemos las actividades para nuestros niños, sí, de la misma, de las mismas parashot del libro de Vayikra, del libro de Levítico, sí, muy bonito libro, yo ya voy revisando todo el material que vamos sacando aquí en Gozo y Paz para que todo salga de la mejor manera posible, suscríbete al canal si no estás suscrito, dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones, porque vamos a estar dando muchos temas de profecía, como se están acelerando las cosas en la tierra, y también puedes darle me gusta, porque de esa manera YouTube lo recomienda como un video importante y que lo es, porque es de la Biblia. Experiencia espiritual, ¿qué es eso de experiencia espiritual? Vamos a ver, miren, voy a empezar, me voy a ir con calma, a campo abierto, repito, a campo abierto, los ejércitos saben que es fácil derrotar al enemigo, a campo abierto, pero una vez, atención, una vez atrincherados los ejércitos, uno u otro ejército, saben también que es más difícil derrotar al enemigo, y esto sucede igual en el pecado, a campo abierto, ahorita van a entender varias ideas, vamos a entender varias ideas, a campo abierto, sí, es fácil derrotar al pecado, pero una vez atrincherado el pecado, sí, porque es enemigo, sí, es más difícil, es lo mismo en el pecado, entonces voy a repetir la idea, porque de ahí vamos a partir como los cimientos de una casa, a campo abierto, los ejércitos saben que es más fácil derrotar al enemigo, pero una vez atrincherado, saben también que es más difícil, lo mismo es en el pecado, así sucede con el mal, amados hermanos, amadas hermanas, por lo tanto, en el momento que se presenta el problema y pecado, la tentación, rechazarla de inmediato, negarle total cabida en nosotros, la Biblia dice, resistir al diablo y huirá de vosotros, aleluya, bendito es Yahshua Mashiach, entonces estos conceptos, si tú quieres, vuélvelos a repetir, sí, una vez que ya esté subido el video a YouTube para que tú anotes en tus apuntes, ahora mucha atención, con lo que yo acabo de decir, es no darle, la idea es no darle la oportunidad de instalarse al pecado, entonces afirmemos la verdad, la verdad no es Yahshua Mashiach, y así el mal no tendrá ningún poder en nosotros, porque no dejamos que se atrinchere, es decir, que se esconda el pecado, que haga raíces, que eche raíces, ¿sí? Ahora, esto que yo estoy explicando, en un inicio, cuando la persona se va a arrepentir de sus pecados y va a nacer de nuevo, como se ha conocido para Yahshua Mashiach, en un inicio, es una gran lucha mental y física, y aunque pareciera, hermanos, o sobre todo los nuevecitos, que el mal va tomando terreno, como un ejército enemigo, declarar con nuestra boca, en fe, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, y con nuestros actos, lógico, no nada más con la boca, sino con nuestros actos, que no logrará el mal tomarnos totalmente de sorpresa, es decir, que no logrará el mal todos los acuerdos, sino echarlo fuera, valga la redundancia. Ahora, si nosotros confesamos en el nombre de Yahshua, que no lo logrará, el mal desaparecerá, y tú saldrás victorioso. Aleluya, te lo digo por experiencia. Cuando uno va a nacer a Yahshua, empieza una lucha mental y física tremenda. Ha habido hermanos que me han contado que a veces están sentados en un sillón, eso ya lo he administrado en otros temas, sudando, luchando, orando, porque es una lucha, es la lucha, no es contra carne y sangre, sino contra el mismo Hasatán, Yahshua Mashiach le reprende y todos sus demonios. Yahshua Mashiach les reprenda. Pero si tú logras afianzarte bien de Yahshua, el mal va a desaparecer y tú saldrás victorioso. Te lo digo por experiencia. Ahora, atención, si se acepta el mal y se piensa en él, tú lo incorporas a tu mente. Repito, si se acepta el mal, se consiente el mal, se piensa en él, entonces tú lo incorporas a tu mente y así persiste esa actitud y persistes en esa actitud. Entonces, más difícil será que te deshagas del mal, más difícil será que te deshagas del pecado. Por eso en la Biblia dice que algunos ya son mentes reprobadas, eso está en Romanos 1.28. Ahora, por lo tanto, ¿cuál es el consejo? Vence con la ayuda de Yahshua Mashiach las dificultades que se te van presentando día a día y sobre todo antes de que sea tarde y pases una triste experiencia. Ahora, escuchen muy bien. Las ideas que son males y malas que ya tienen mucho tiempo alojadas en la mente es lo que yo llamo atrincheradas. Entonces, vamos a ver qué es una experiencia espiritual, el vencer el mal con el bien, eso dice la Biblia, es decir, con la ayuda de Yahshua. Repito, las ideas malas y los males que ya tienen mucho tiempo alojadas en la mente son difíciles de expulsar, mas no imposibles. ¿De acuerdo? ¿Aleluya? Bueno, entonces eso ponlo como atrincherado cuando ya se escondió el pecado en lo más íntimo del alma. Ahora, por eso Yahshua Mashiach y quiero llevarlos a Mateo 5 para que se entienda el por qué estoy diciendo esto. Vas a ver cómo te vas a acosar con esta administración y vas a salir victoriosa en nombre de Yahshua Mashiach si tú quieres, porque se necesita la voluntad. Mateo 5, verso 25. Sí, Mateo 5, verso 25. Los espero. ¿Ya la tienen? Perfecto. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, o sea, en la vida, en cómo tú les transcurren las cosas. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez haga algo así y seas echado en la cárcel. 26. De cierto, te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. A ver, vamos a analizar esto porque es la palabra de Yahshua Mashiach. Entonces, a ver, uno, si gustan anotar, convenía no llegar a los tribunales. Anótalo, convenía no llegar a los tribunales. Dos, se volvía más largo el proceso y costoso el proceso. Se vuelve más largo si alguien ha tenido un problema con la ley, por alguna situación, sea que de veras se cometió alguna transgresión o no. De todas maneras vas a ver que conviene no llegar a los tribunales. Se vuelve más largo y más costoso el proceso. Ahora, tres, mientras más tarde el proceso, lógico, es más costoso y más dolor crea al alma y al bolsillo, a la cartera. Cuatro, honorarios de abogados. Y tú ya sabes cómo es eso, ¿verdad? Seguramente. Muchos me han platicado que es increíble que le dan un dinero a un abogado, etcétera, etcétera, y después se roba el dinero y las cosas, o no arregló nada, etcétera. Honorario de abogados. Cinco, impuestos del tribunal. Porque todo compra impuestos, todo causa impuestos. Y no solamente los impuestos del tribunal, sino otros gastos diversos. Entonces, como punto siguiente, además de todo esto que yo expliqué, la deuda original. Entonces, no conviene llegar a los tribunales, pero aquí lo vamos a transformar a lo espiritual, ¿sí? No llegues, no llegues al tribunal de Yasua, porque ¡uf! Tremendo, porque él es el juez supremo. Ahora, de tal manera explico que así sucede con las dificultades que se nos presentan en la vida, y en la vida diaria, pues, la dificultad inicial o pecado, porque puede haber dificultades sin que sean pecado, pero a veces hay pecado, entonces repito, la dificultad inicial o el pecado puede multiplicarse. Es a lo que voy, ¿sí? Cuando digo yo gasto de tribunales, etcétera, o abogados, etcétera. Entonces, la dificultad inicial o pecado, que es generalmente pecado, la situación puede multiplicarse. Muchas veces por nuestros pensamientos errados. Y no nos libramos, o no nos liberamos, hasta que la deuda haya sido pagada. Por eso, también, el tema de, ¿existe el karma? Sí, con los Mishpatim, los estatutos de la ley de la compensación y demás. Entonces, a ver, en la vida espiritual, como punto número uno, no añadir gastos a la deuda. De por sí estábamos súper endeudados, me refiero a los pecados, entonces ya se apagó por nosotros. Eso es a lo que voy, pero no añadir gastos a la deuda. Dos, atención a esto, porque esto se ha muy mal interpretado, hermanos. He oído cada administración que se caiga uno de la silla. Número dos, ponerse de acuerdo con el adversario, significa tomar decisiones drásticas contra el pecado. No significa para nada hacer la paz con el diablo. Eso no existe. Entonces, cuando Yahshua Mishpatim dice, ponte de acuerdo con el adversario, bueno, no añadir gastos a la deuda. Ponerse de acuerdo con el adversario significa tomar decisiones drásticas contra el pecado. No significa para nada hacer la paz con el diablo, porque eso no existe. Como punto siguiente, si tú actúas así, si actuamos así, entonces la dificultad o pecado, que es generalmente pecado, será vencida fácilmente. Entonces, la idea que quiero que quede muy claro, cuando dice aquí nuestro don Yahshua Mashiach, ponte de acuerdo con tu adversario, ¿Quién es tu adversario? Bueno, sí, el diablo, Yahshua Mishpatim, reprenda, sí. Pero tu adversario, el que te está cacheteando directamente, etc., etc., es tu pecado. Entonces, la idea de Yahshua, nuestro gran Adón, nuestro gran Señor, nuestro Salvador, nuestro Elohim, es tomar medidas drásticas contra el pecado. Eso es a lo que se refiere aquí, y esto ha sido muy malentendido. Ahora, todas las cosas, hermanos, dificultades o pecados, tratarlos rápido y con firmeza. Rápido. Porque la gente como que va muy lenta, y no, 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 debe de actuar rápido, repito, todas las cosas, dificultades o pecados, tratarlos rápido y con firmeza, antes de que se compliquen. Porque eso sería que estuvieran atrincheradas. Por eso puse el ejemplo primero de 12 Gershintos, etc., etc. Ahora, nota, una nota importante. No aumentes, hermano, hermana, ni multipliques tus dificultades o pecados. No los multipliques, porque si no después es imposible pagar la deuda. Ahora, hemos aprendido su Torah, para los que ya guardan un Torah. Y tú, amigo o amiga, con todo gusto, te invitamos a que guardes Torah, el Shabbat, los mandamientos del Todopoderoso. Entonces, tenemos que sustituir, ya guardando los mandamientos, los malos pensamientos por la Torah. Ahora, ya lo decía yo, como si vamos a poner que esta botella de agua estuviera sucia totalmente, bueno, ¿cómo yo puedo limpiar, o que haya agua limpia, sin que yo vacíe el agua? Bueno, empezar a poner agua, vaciar agua, limpia, 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 mucha agua, y se va a salir toda el agua sucia. ¿Sí? Ese es el agua de la Torah, el agua de la limpieza. Bendito es el abacadus. Bueno, no sé si me voy a entender claramente aquí. ¿Sí? Bueno. Ahora, una cosa muy importante que quiero comentarles, amados ají. Si la persona, escuchen muy bien, por favor, eso es muy importante. Las cosas se pueden complicar si no se hace eso rápido. O sea, la tardanza es el enemigo número uno, porque permites que Satanás y a su homicidio los reprendan, sus demonios y a su homicidio los reprendan, y todas las consecuencias del pecado, o el mismo pecado y las consecuencias, hay un video que le titulé El pecado y sus consecuencias, se vayan atrincherando. Entonces, las cosas se complican por la tardanza. Inclusive, yo te lo digo en la medicina, si una persona empieza con una gripa y no se la cuida, no se la cuida y se toma cosas frías y demás y se tarda en atenderse con un médico, se le puede complicar con una neumonía. Bueno, en lo espiritual es todavía mucho peor porque lleva a muerte eterna. Las cosas, repito, se complican por la tardanza. Y eso es en todo, en todas las actitudes de nuestra vida. Ahora, debemos restablecer, restablecer, perdón, la tranquilidad mental, porque eso enferma. Echando fuera el resentimiento y el temor, porque el temor es miedo, y el que tiene miedo no ha conocido el perfecto amor, quien es Yahshua Mashiach, primera de Juan 4.18. Entonces, tenemos que restablecer la tranquilidad mental, ¿cómo? Echando fuera todo el resentimiento, perdonando a todo mundo, pidiendo perdón primero a lo eterno y echando fuera el temor. Entonces, así el orden es restablecido en nuestra vida. Vamos a 1 Corintios, por favor, vamos a ver algunas citas. 1 Corintios 14, 1 Corintios 14, verso 33. Busquen 1 Corintios 14, verso 33. Sí, se le va entendiendo el tema y ahorita vamos a entrar a cosas más profundas. Entonces, tú vas a decir, ¿pero qué estaba haciendo? ¿Estaba retardando esto? ¿Me estoy tardando en esto? 1 Corintios 14, 33 dice, pues el ojín no es el ojín de confusión, sino de paz, o sea, Shalom, como en todas las Keilod de los Kadoshim. Entonces, si tú estás en esta Keila, que es una de las Keilod de Yahshua Hamashia, entonces tú tienes que tener paz porque el étero no es confusión, ¿de acuerdo? Y es con la paz que da Yahshua que el orden de todas las cosas en nuestra vida es restablecido. Si no, la gente se endeuda físicamente, inclusive pagando con su tarjeta de crédito por su ego, su orgullo, no tiene una economía sana, hay un video que le titula Economía Sana y Estabilidad Financiera, véanlo después de Shabbat, es decir, después de Shabbat, y entonces, hasta en eso, en lo físico, repercute lo que hay en el alma por el ego, ¿sí? Ahora, una nota importante, cualquier cosa que aparezca en nuestra vida debe ser tratada en el momento, valga la redundancia que aparece, cualquier cosa debe de ser tratada en el momento que aparece, no después, porque si no hay complicaciones, si ya lo expliqué que médicamente hay complicaciones que no será en lo espiritual, amados preciosos, preciosos del entero yashua. Por lo tanto, Yashua HaMashia quiere que vivamos en uno, armonía, Salmo 133, quiere que tengamos paz, quiere que tengamos gozo, esos son los frutos del Vajaco, es, porque si no tenemos eso, entonces no estamos viviendo como salvos realmente. Ahora, ¿cómo se logra vivir en armonía, tener gozo, paz, templanza, dignidad, amor, etcétera, etcétera? Temiendo una manera de pensar, uno, justa, y eso es Torah, si guardamos la Torah, eso es justo, por eso el Eterno hasta se va a las cosas más, aparentemente más pequeñitas, tengan pesas justas, los mercaderes, los que comercian, nunca robarle al otro, entonces tenemos que tener una actitud justa, una actitud recta, ¿qué es una actitud recta? Guarda la Torah, guarda la santidad, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Entonces, así el Padre Eterno nos da su reino, porque recuerden que no solamente estamos esperando que venga Yahshua y después al milenio, tanto los que pasen directamente, como los que seamos llevados en el Natsal, eso ya lo expliqué en otros temas, no quiero profundizar, entonces, a ver, nosotros heredamos el reino, pero desde, ya, desde ahora mismo tener shalom, porque una persona que sabe perdonar tiene shalom, una persona que no guarda resentimiento, odio, etc., pues tiene shalom, tiene paz en su corazón, los pacíficos, los pacíficos cuando oramos, ¿sí?, obtenemos del Padre todo, no muchas cosas, sino todo, heredamos la tierra, ahorita voy a explicar eso, veremos su rostro y nuestro dolor se convertirá en gozo, porque ciertamente seguimos en este cuerpo y vamos pasando dolencias, a veces en el alma, a veces físicas como tal, ahora vamos a volver a Mateo 5, allá donde estamos, vamos para Mateo 5, hermano Sahín, vamos para allá, Mateo 5, y vamos a ver el verso 8, sí, aleluya, tiene Mateo 5, perfecto, verso 8, muy dichosos los de limpio corazón, o sea, los justos, los jadosín, los que guardamos bien la Torah, sí, porque ellos verán a Elohim, verán su rostro, esa es la mejor recompensa del rostro de la vaca 2, nueve, muy dichosos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Yahweh, aleluya, y así sigue el eterno ministrando, ahora, podemos seguir leyendo si quieren, 10, muy dichosos los que padecen persecución por causa de la justicia, o sea, por causa de la Torah, como tú eres justo, te odia el diablo y la gente que te le sigue, porque de ellos es el reino de los cielos, aleluya, muy dichosos el 11, sois cuando por mi causa vos vietupedi, los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, verso 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, ahora voy a explicar punto por punto, aunque esto ya está explicado en el libro de Mateo, Matillaú, búsquenlo en este mismo canal y en la página gozoypaz.mx ahora escuchen muy bien, los que son perseguidos a causa de la justicia somos muy dichosos porque de esa manera se demuestra el triunfo, no se podía demostrar el triunfo si no fuéramos perseguidos vituferados difamados etcétera etcétera no habría triunfo pues entonces que el ser censurados y denunciados nos cause gozo y felicidad porque si tú todavía te preocupas demasiado porque te critiquen por ser un santo bueno, cuidado porque si no eres un santo cuidado pero si eres un caduz si eres una hermana que te guarda bien en santidad y te critican y demás y te difaman pues el problema es de la gente que te difame el problema es de la gente que nos difame no de nosotros porque eso mismo hicieron con los profetas ellos también sufrieron estas cosas aquí lo dice Yahshua Mashiach si en el verso 12 habrá mucha tensión pero si tú encuentras difícil lo justo o el pensar con rectitud que digas no, es muy difícil guardar la Torah no se puede no, es que yo no puedo perdonar no, estás bien perdido o estaríamos perdidos repito pero si tú encuentras difícil lo justo o el pensar con rectitud siempre que te sientas tentado al ceder al enojo a la desesperación entonces tú eres tu mismo perseguidor no necesitas que te persiga el diablo o la gente que le sigue no, repito si tú encuentras difícil lo justo que es guardar Torah y el pensar con rectitud que es guardar Torah siempre que estés tentado al enojo a la desesperación entonces tú mismo serás tu perseguidor porque acabarás gritando aventando las cosas etcétera 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 ahora la lucha hermanos es con el yo interior el ego de lo que tanto he hablado el viejo modo de pensar que se quiere levantar no lo dejes porque si no entonces no triunfarías en primer lugar no serías salvo por lo tanto hay que entregarse completamente a Yahshua Mashiach entonces repito mucha gente no necesita que lo persiga el diablo y la gente que le sigue no sino ellos mismos con su histeria con sus cosas etcétera 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 dos cursos de oración en este mismo canal Shalom 132 entonces si nosotros oramos más y más seguido y con más intensidad vean lo que dije si nosotros oramos más ora más de lo que oras ora más seguido en el día y ora con más intensidad entonces ya estás del otro lado como decimos estás en la victoria de Yahshua Mashiach porque así ya si te hacen algo ya no te guardas odio rencor resentimiento eso es para los paganos los que no conocen al eterno pero tú sí todos los profetas hermanos alcanzaron la victoria gracias a Yahshua Mashiach por lo tanto nosotros luchar antes de que aparezcan tarde que temprano estas cosas y así vencer lo antes posible no ya te di un tema cómo orar por cosas futuras sí todos los temas van encajonados verdad porque es la palabra del eterno la que estoy ministrando no mi palabra así que entonces en el plano espiritual eso se llama tener una experiencia espiritual no nada más orar y ya que quede como en esta dimensión no no porque estamos orando en el nombre de Yahshua cuando los 72 discípulos regresaron le dijeron a Yahshua en tu nombre Yahshua se nos aumenten los demonios eso es entrar ya lo expliqué con el nombre bendito de Yahshua a otras muchas dimensiones más y esto no es cabala porque los demonios no habitan en esta dimensión aunque a veces se manifiestan en esta dimensión pero ellos no habitan en esta dimensión entonces el nombre de Yahshua es todo amados ahora en el plan espiritual estas persecuciones según Yahshua son bendiciones lo voy a decir así para que se entienda son bendiciones divinas si a ti te persiguen si a ti te difaman si a ti te ultrajan quieren acabar con tu reputación tu buen nombre tu buen prestigio años de trabajo honrado etc etc bueno lo que hacen entonces si tómalo así son bendiciones divinas y tú dirás pero como es eso es que atención hermanos no habría virtud alguna o victoria alguna si no hubiera persecuciones si no nos molestaran los impíos no habría ninguna victoria no habría ninguna virtud en nosotros eso es tener experiencia espiritual entonces el que logra superar eso está ya en otro plan espiritual tiene una experiencia espiritual una comunión con el eterno como nunca antes todo esto se da porque tenemos algo que los atrae a los impíos que es el rohacodes de Yahshua Mashiach el rohacodes en nosotros les atrae pero para molestarnos y eso es tener experiencia espiritual si tú los operas con todo lo que ya he ministrado hasta este momento para para que son nuevecitos o los que son para los que son nuevecitos o son débiles porque hay hermanos que me dicen yo me siento muy débil no en cuanto a lo físico que le receten unas vitaminas si no en cuanto a lo espiritual un consejo los demás siempre ven las cosas como como somos ven las cosas como somos capaces de percibirlas a ver ya hablé eso en los temas del ego por eso algunos usamos lentes porque no vemos bien con nuestros ojos físicos pero que veamos bien con los ojos espirituales el discernimiento de espíritus que es un don de roja cohes del espíritu santo como tú lo conociste entonces a ver los débiles es porque ven las cosas como como son capaces ellos de percibirlas porque no ven más entonces porque no ven más y porque siguen siendo débiles porque no dejan la vanidad no dejan el orgullo no no dejan el ego y eso les impide ver claramente lo espiritual eso lo expliqué mucho en los temas del ego si voy a volver a repetir esto muchos son débiles me dicen Roy yo soy débil no siento que no etc etc me esfuerzo si pero no te has esforzado en quitar tu ego tu orgullo te sientes más que los demás tu vanidad hacer cosas vanas que no sirven para nada y eso te impide ver claramente si o no se los digo en la oficina la verdad si entonces actúa con eso unos han sido maduros y siguen adelante y otros se fueron desde hace ya mucho tiempo ahora estamos analizando algo pequeñito del sermón del monte como se ha conocido que ya dije que no nada más son los primeros versos del capítulo 5 sino es el capítulo 5 el capítulo 6 y el capítulo 7 el sermón del monte por así decirlo es contra el ego totalmente lo estamos analizando ya en varios temas y lo vamos a seguir analizando si tú ves todo el sermón del monte va contra el ego eso es lo que le interesa a Yahshua y el que no se quita el ego no puede tener una experiencia espiritual no puede experimentar lo que es tener el roja en plenitud todos los apóstoles los profetas se quitaron el ego si es morir a nosotros mismos por eso en Gálatas 2.20 dice ya no vivo yo sino Yahshua vive en mí si las cosas viejas pasaron aquí todas son hechas nuevas ya el ego se fue voy aterrizando entonces en las ideas verdad si ahora en el caso de nuestro gran adón nuestro gran señor Yahshua Mashiach es diferente totalmente porque él es el ojín él es perfecto tres veces cada dos él no fue mártir él podía haber evitado la cruz el madero por eso he administrado explicado que no fue un asesinato sino que él dio su vida por nosotros eso está en Juan 10 anota en la cita verso 18 al 20 él dio su vida por nosotros doy mi vida tengo poder para darla y poder para tomarla otra vez alelu solamente el ojín puede hacer eso si y dio su vida por muchos no dice que por todos porque no todos quieren la salvación entonces fue el acto más grande de amor la victoria sobre la muerte para salvarnos entonces como es posible que nosotros no podamos servirle bien al todopoderoso al que hizo todo todo esto que estoy explicando para llegar con él al cielo y ver su rostro y heredar la tierra por lo tanto a ver en nuestro caso hay que enfrentar la victoria perdón hay que enfrentar con valentía a las realidades que se van presentando en la vida cueste lo que cueste los problemas las dificultades dejar de pecar lógico porque sabemos que el mundo odia a Yahshua y su Torah y nos odian de nosotros porque este mundo sigue al diablo Yahshua no se lo reprenda entonces nos odian por seguir a Yahshua nos odian por guardar su Torah por eso dice la Biblia que para la gente es locura es locura el modo de vivir opuesto a la verdad nosotros vienen a ver nosotros guardamos la Torah y vivimos en la verdad quien es Yahshua Mashiach pero en 1 Corintios 1 18 al 23 dice porque para los paganos es locura nosotros estamos locos porque la predicación del madero es locura para los que se pierden para nosotros es poder de lo quinto entonces a la demás gente le parece absurdo y loco como llevamos nuestra vida porque no puedes comer de todo te prohíben todo no les prohíben todo el eterno nos prohíbe no contaminarnos con alimentos impuros su Torah es verdad y sumamente yo diría sumamente practicable o sea es fácil guardar la Torah lógico cuando sea mal eterno con estos mandamientos entonces se superan toda clase de dificultades ¿verdad? miren como dice el Mateo 5 verso 1 dice Mateo 5 1 viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos porque querían oír su palabra y abriendo la boca les enseñaba diciendo muy dichosos los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos muy dichosos los que lloran porque ellos recibirán con insolación muy dichosos los mansos subraya mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad y así es todo el sermón del monte como se ha conocido es contra el ego y la gente odia escucha bien esto odia el sermón del monte entonces en pocas palabras están aborreciendo al todopoderoso al creador de cielos y tierra todo lo que nos concierne nuestra vida en el hogar nuestra vida en el trabajo nuestros estudios etcétera 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 son la manifestación de nuestro propio estado mental yo quiero ser un mejor esposo mejor padre mejor abuelo etcétera etcétera si en el trabajo quiero ser mejor quiero atender bien a mis pacientes en los estudios yo quiero ser más estudioso tanto de Torah como de medicina etcétera etcétera eso refleja mi manifestación de mi propio estado mental de mi propio estado del alma ahora mucha atención así cada quien califíquese ahora mucha atención muchas veces no somos conscientes de nuestro estado mental y ahí hay un problema importante porque no se tiene si la persona todavía no es consciente de su estado mental es porque no tiene una experiencia espiritual ¿por qué? por el ego por la vanidad etcétera el orgullo y el demás ahora heredar la tierra cuando ya eso se refiere a heredar la tierra se refiere se refiere a nuestra experiencia espiritual ¿de qué serviría a ver mucha atención ¿de qué serviría entrar al milenio y seguir con los mismos pensamientos? no eso el eterno no lo va a permitir aunque después va a haber pecado en el milenio eso vean el tema del milenio ahí está traducido también al inglés y hay libros del milenio un libro del milenio también traducido a varios idiomas inglés portugués etcétera entonces heredar la tierra se refiere a nuestra propia experiencia externa adquirir dominio sobre esa experiencia sobre las condiciones de vida salud y todos los asuntos personales alguien que sabe que comer mucha grasa aunque sea kosher le va a causar daño y si es glotón está pecando no tiene dominio propio entonces no tiene el fruto del bajacuris tal vez no sea sal y es glotón porque es glotón heredar la tierra si se refiere a heredar la tierra los chamay los cielos y heredar la tierra cuando Yahshua reina en mil años y después la nueva de Yerushalayim pero en el contexto profundo del Tanam se refiere a tener dominio propio por eso el Eterno está diciendo los que lloran recibirán consolación los mansos recibirán la tierra por heredad si aquellos que tienen ámbrica y justicia en el 6 ellos serán saciados los que tienen misericordia alcanzarán misericordia los de limpio corazón verán a Yahweh los pacificadores si tú analizas cada una de estas situaciones es contra el ego contra el ego porque un orgulloso siempre va a ser pleitero siempre va a ser difamador y demás la idea es esta que es una experiencia espiritual tener comunión con el Eterno y no tener ego es perdonar absolutamente todo si yo perdono atención ahí se duerme tú ya te estás durmiendo eso es si yo perdono yo tengo el dominio en el nombre de Yahshua no lo tiene el demonio Yahshua me dice reprenda no lo tiene no tiene el dominio no lo tiene el que me ofendió porque yo lo perdoné entonces yo sigo teniendo el dominio hermanos eso es autoridad por eso he dicho según sea tu santidad es tu autoridad como echar fuera demonios de una persona o de un hogar etcétera etcétera si no tienes dominio propio y no tienes el dominio de tu propia vida por no perdonar lo tendrá el demonio o la persona que te ofendió pero nunca la tendrás tú vamos entendiendo lo que es una experiencia espiritual si ahora mucha atención como se obtiene entonces la experiencia espiritual se obtiene eso siendo mansos humildes lógico y así somos capaces de gobernar de gobernar las condiciones de nuestra vida antes no por eso la gente tropieza tropieza todo el mundo está peleando el esposo con la mamá la mamá con el esposo hasta se avientan objetos con los hijos un gritarero terrible como es en el trabajo no hay mansedumbre no hay humildad todo es ego todo es vanidad todo es orgullo nadie de esas personas tiene dominio lo tiene el demonio y las personas que los ofenden y entonces nunca tienen una experiencia espiritual ahora mucha atención la mansedumbre porque se ha confundido esto la mansedumbre o sea el ser mansos y humildes no es falta de valor se tiene valor pero valor caros no el valor que el mundo le da porque el valor que el mundo le da es que la gente meta muchos moquetes o sea golpes físico lógico pero la gran mayoría de la gente piensa que el sermón es inaceptable que este sermón de la montaña es imposible yo lo he oído hermanos hermanas amigos amigas yo lo he oído bueno si es que aquí pide Dios así lo han dicho que yo sea manso pero como voy a ser manso si ese me hizo esto y empieza otra vez se encoleriza el rostro eso ya ha explicado muchos temas jamás tendrán experiencia espiritual dominio el dominio lo tiene el diablo y la persona que los ofendió todo por orgullo porque la persona que no acepta el sermón del monte como una enseñanza divina preciosa perfecta no puede avanzar para nada jamás tendrá una experiencia espiritual y jamás tendrá los dones del Baja Kodis ahora al seguir las enseñanzas de Yahshua Manchia en todo el sermón del monte el capítulo 5 6 y 7 la persona tiene éxito en todas sus oraciones obtiene respuesta ora pide y se da porque el eterno lo prometió pero cuando la persona ora y no encuentra respuesta es generalmente generalmente por su propio ego su orgullo no quiere ver ve el sermón del monte como algo inaceptable como que no se puede cumplir al 100% pero las personas que tomamos esto es una enseñanza divina si lo es es perfecto no necesita quitarse ni agregarse nada por si no seríamos malditos y lo aceptamos de corazón y lo llevamos por obra entonces tenemos experiencia espiritual oramos y el eterno por su inmensa compasión no porque lo merezcamos nos responde eso es precisamente la voluntad de Yahweh que hagamos su Torah bien así hacemos su bendita voluntad y entonces nosotros escogemos servir al eterno servir al eterno a través de su palabra porque en la Torah has aprendido comer kosher levítico si 11 de tu renomio 14 etc si has aprendido eso no comes camarones no comes esto no comes eso y el sermón del monte donde está la mansedumbre hasta el caminar orgulloso y taconeando las mujeres etc no todas no me refiero a nadie en especial ahora vamos a números 12 vamos para allá números 12 en la Torah números 12 y vamos a buscar el verso 3 y vamos a ver porque el eterno utilizó a Moisés él tuvo que lo tuvo claro experiencia espiritual como pocos números 12 verso 3 y aquel varón Moshe era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra ahora entendemos porque Yahweh escogió a Moisés ahora lo entendemos ahora mucha atención escuchen muy bien que hizo Moisés liberó gracias al eterno con ayuda del eterno al pueblo de la esclavitud enfrentando grandes dificultades la Torah no cuenta muchas cosas yo digo yo no estoy diciendo que la Torah no sea verdad la Torah es verdad pero hay unos escritos de la tradición judía verdadera que dice que Moisés se tuvo que enfrentar a muchos gigantes ahora es posible que haya sido eso claro que si si lo sabían cuando mandan los espías pero directamente en otros caminos había cantidad de gigantes entonces a ver Moisés humilde lo utiliza Yahweh para liberar al pueblo no puede utilizar a nadie más que tenga ego para liberar si el mismo es preso no puede ahora entiendes porque tu familia no ha sido salva estoy levantando fuerte ya metí la espada de dos filos hasta el fondo y el jabón de lavador estoy usando en este momento que es la palabra de Yahweh liberó repito Moisés con la ayuda del eterno la esclavitud del pueblo de Israel de la esclavitud enfrentando grandes dificultades ahora pongan atención al principio Moisés Moshe no estaba exento como todo ser humano de ciertas fallas en su carácter pero su alma era demasiado grande para tener orgullo espiritual o intelectual eso es lo que mide el eterno lo grande lo grande del alma que mide en nosotros el eterno un alma grande hermanos repito es muy importante al principio no estaba exento Moisés de tener fallas etcétera etcétera pero su alma era demasiado grande para tener orgullo espiritual o intelectual y entonces así la verdad quien es Yahshua Mashiach actuaba en lo íntimo de Moisés en lo íntimo de su ser y sus defectos de Moisés desaparecieron o no en un principio decía que era tantamudo que no podía hablar etcétera muchos dicen que no sabía hebreo si sabía hebreo como de que no ahora escuchen con mucha atención quieres tener una vida más alta no no piense en lo económico no 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 pero incluye muchas cosas quieres tener una vida más alta en lo espiritual mejor más espléndida acomódate a la perfecta voluntad de Yahweh quien es Yahshua Mashiach y entonces así se tiene una experiencia espiritual Moisés se acomodó a la perfecta voluntad del Eterno y como tenía un alma muy grande no consideró fíjense atención me voy poniendo de pie en breve pero no todavía no consideró Moisés todo lo que le mandó Elohim a hacer como un sacrificio atención Moisés no consideró todo lo que le decía Yahweh haz esto haz el otro haz aquí haz allá todo lo que el Eterno le ordenó no lo consideró como un sacrificio sino lo tomó como una vida realizada en Yahshua en Lucas 14 anota en la cita verso 7 al 11 el que se humille será exaltado el que se humille será humillado ¿qué es lo que le pasó a Moisés? a Heruí ¿sí? era manso era humilde el Eterno lo exaltó repito si tú el Eterno te dice algo en un ministerio haz esto no lo tomes como un sacrificio sino como una vida realizada para servir a Yahweh a través de los hermanos como yo lo estoy haciendo ahorita mismo contigo con ustedes y me voy poniendo de pie en una edad en mansedumbre se hace surgir el bien donde no lo hay voy a repetir esto porque es importante en humildad en mansedumbre se hace surgir el bien donde no lo había miren este lugar ya lo tenía predestinado el Eterno no nada más el edificio sino la tierra la tierra el terreno no había nada para que aquí se exaltara su nombre se diera a conocer su nombre Yahweh Yahshua Mashiach se diera a conocer sus mandamientos su bendita Torah este lugar es bendito y lo declaro y lo profetizo en el nombre de Yahshua Mashiach este lugar es bendito porque está saliendo la Torah para el mundo y no somos los únicos ni los mejores pero estoy hablando de la experiencia aquí entonces en humildad en mansedumbre se hace surgir el bien donde no lo había porque en toda esta área por eso se llama Tehuacán para los que no conocen qué significa Teos Yahshua Mashiach reprenda eso de lugar de los dioses Can lugar Tehuacán lugar de los dioses que Dios ni que nada Yahshua Mashiach le reprenda la tierra y su plenitud y los que en él habitan es de Yahweh somos de Yahweh Cierra Tutanac ahora tienes ahí ya amado hermano amada hermana que es una experiencia espiritual bendito es el Abacadus toda Agavada vamos a darle toda Agavada al Eterno este tema me gustaría cuando yo les digo que lo revisen una o diez veces es porque cuando yo hago los temas los reviso diez veces no te estoy mintiendo el Eterno sabe que te estoy mintiendo entonces cuanto más tú que lo vas a a a recibir tienes que revisarlo diez veces si porque si no entonces que es espiritual orar no yo no dije eso nada más dije orar si pero dije orar más seguido con más intensidad etc etc Padre Eterno Yahweh te damos toda Agavada muchas gracias por tu palabra tu palabra es maravillosa te damos toda la gana por ello Amen Amen Veo Amen y exaltemos al Eterno Amado Segunda de Reyes 6 17 vamos para allá les voy a explicar varias cosas y vamos a hacer un ejercicio estamos en familia bendito es el abacados entonces nadie tenga pena ni miedo ni nada no vamos a hacer cosas raras vamos a basarnos en la bendita en segunda de reyes en segunda de reyes capítulo 6 busquen amados al Ejín allá bendito es el abacados y acá creo que hasta me puse el mismo el mismo saco el mismo traje no tenía planeado créanme lo normo para nada eso sí estoy con otros lentes para los que son observadores sobre todo las mujeres aleluya bueno Segunda de Reyes 6 17 lloró Eliseo y dijo te ruego oh Yahweh que abra sus ojos para que vea entonces para que vea entonces Yahweh abrió los ojos del sirviente y miró y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo esa es tener una experiencia espiritual ahora permítame explicarles eso muchas veces en la Biblia leemos algo y decimos sí fue verdad etc hace ratito yo platicaba con el Rue Luis y los ancianos el amado Isaías que ya había yo explicado que Sansón no era un tipo musculoso no iba al gimnasio a hacer pesas y yectaba cosas y cosas raras no lo más lógico pensar es que era delgadísimo muy delgado porque si no entonces no habría habido digamos voy a seguir aquí un ratito Gabriel siéntate tantito no te canses no habría habido una digamos una explicación bueno si hubiera sido muy musculoso pues Rue Luis agarró las puertas de Ron y las llevó hasta el monte ¿no? las arrancó de raíz si hubiera estado muy musculoso la gente hubiera dicho con razón es que está muy muy boludo por eso tiene tanta fuerza no lo más lógico es que Sansón fuera un un fue un personaje tal vez de un ochenta un ochenta y cinco más o menos me imagino pero muy delgadito muy delgadito aquí tenemos hermanos que son muy delgados entonces así parecidos algunos de nuestros hermanos son muy delgaditos vean lo que hace el Eterno porque así la gloria del Eterno se hace palpable ¿si? me bien entender ahora hace mucho tiempo ahora que veíamos la parasha de Jalujetá ay perdón con tanto tantas citas que les quiero dar me recuerdo de la parasha del Rue Luis hoy en la mañana déjalo Teja déjalo Teja sí 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 entonces hace mucho tiempo pero mucho tiempo como en el año dos mil diez yo me puse así no más bien así y dije ¿qué tengo aquí? y algunos contestaron una bola de fuego ¿cómo lo supieron? bueno no voy a hablar más de eso en cuanto las personas que no voy a mencionar las personas ¿cómo se dieron cuenta que era una bola de fuego? porque es una menorá hace ratito yo invité a una sahayot para ministrarlas y darles toda grabar por por cómo atendieron a sus visitantes de la fiesta de Shavuot y al final una jod me dice Rue yo me gozo por esto por eso y por verla por ver ahora y entender lo que es la Keilah y por ver la menorá en su frente que el Eterno le puso como un sello tenemos que entender esto hermanos porque el Eterno actúa tanto en lo espiritual como en lo físico entonces a ver yo diría ¿qué tengo aquí? yo no estaba diciendo nada pero ¿cómo estas personas hubieron que tener una bola de fuego? porque uno es una menorá uno es una menorá bueno eso es tener una experiencia espiritual aunque las personas a veces no perseveren pero el Eterno les permite ver ciertas cosas que otros no pueden ver como en el caso del sirviente de Eliseo ahora pongan mucha atención lo que les voy a administrar cuando uno deja de pecar entonces empiezan las experiencias espirituales repito cuando uno deja de pecar empiezan las experiencias espirituales antes no a veces el Eterno permite que se vean ciertas cosas para que la gente haga arrepentimiento le ha mostrado a la gente ver ciertos demonios a muchas personas yo he administrado muchos de ellos para que hagan arrepentimiento en alguna ocasión hasta me trajeron un video Roe doctor muchos videos me trajeron pero entre ellos recuerdo un video en especial doctor Roe por favor miren nosotros queremos arrepentirnos le traemos este video miren aquí se ve un duende entonces les digo miren no me muestren el video arrepiéntanse y apártense de sus pecados y confíense que ya sos el señor y cumplan el colateral entran a todos los pactos pero por favor queremos que vea usted el video y me pusieron el video pues en su celular me lo acercaron bien yo me puse unos lentes para ver muy bien de cerca yo nunca vi ningún duende porque no era la muestra del duende del demonio para mí sino para ellos para que se arrepintieran ellos lo seguían viendo en el celular quedó grabado en el celular pero no para que lo vieran todos yo para que quiero ver demonios si salves a la calle a veces 10 mil la idea es si la idea es que para ellos era la enseñanza de ver ese demonio pero no creas que estaban inventando porque aparte de los en primer lugar los dones de los barracodes para discernir si está hablando una persona la verdad o no aparte del lenguaje corporal etc hay cosas que delatan mucho como la dilatación de la pupila etc eso crea admiración miedo terror y esas personas lo tenían ellos realmente estaban viendo un demonio ahí en ese filme que hicieron mire ya se escondió atrás de las plantas que juego de satanás para que ya su misión lo reprenda para que se iba a esconder a un demonio que es un ser espiritual detrás de unas plantas ¿quién entendió? o sea los espíritus no necesitan esconderse son espíritus pero mira como estaba cachateando el diablo a esta familia total que no se arrepintieron pero en fin yo les ministré con mucho amor pero estoy hablando de muchos videos así entonces cuando ya no pecamos es cuando empiezan las experiencias espirituales tú tienes que orar por los enfermos eso es tener una experiencia espiritual no exactamente ver ángeles que también lo incluye si los malajins de Yahshua Mashiach que yo los he visto venidos desde la vaca 2 pero la idea está que si tú ahora es por un enfermo y es sanado ya tuviste una experiencia espiritual ¿viste la sanidad? no la sanidad no se ve en cuanto sanidad pero si ves la salud del enfermo o sea del que estaba enfermo que se recupera eso es tener una experiencia espiritual o echar fuera demonios una persona deja de hacer feo y realmente siente uno cuando los demonios se van en esta misma fiesta de Shavuot no menciono nombres pasaron varios hermanos y quisieron que hiciera yo oración por ellos y ellos no estaban poseídos pero si con demonios de opresión explico los demonios de posesión están en el alma son agarran el alma los demonios de opresión como una enfermedad por ejemplo la mujer de Lucas 13 la mujer que estaba encorvada esa es opresión oprime en el cuerpo y enferma en el cuerpo entonces voy a hablar en breve pónganse muy listos todos los vayan avisando yo sé que cuando empiezo a hablar por esas cosas se van conectando más bueno el demonio así lo dispuso está bien yo no critico eso no o por ejemplo el demonio de obsesión el demonio de obsesión es cuando a pesar de que la persona sea un caros un santo todo el tiempo está metiendo ideas intrusas el rey David tuvo eso en una parte de la Biblia dice que Yahweh lo incitó no incitó perdón le dijo que hiciera un censo y en otra parte de la Biblia dice que el diablo lo incitó a hacer un censo ¿quién fue? Yahweh bendito sea su nombre o el diablo y a su comisión le reprenda fue Yahweh a través del diablo el eterno permite muchas cosas el prueba el corazón todo el tiempo hermanos Yahweh prueba el corazón todo el tiempo entonces no esperes ver cosas más allá pero si si tú vas por los enfermos vas a tener una experiencia espiritual si tú echas fuera demonio vas a tener una experiencia espiritual y tenemos que siempre hablar con la verdad había algunos que vinieron aquí a la congregación a visitarnos y me decían a mí Robert ¿cómo lo critican a usted por internet y por todos lados? sí, le digo eso no me interesa a mí nunca me critican y yo predico es que no estás diciendo la verdad una persona que dice la verdad siempre será criticada empecemos por nuestro gran señor nuestro gran adon Yahshua Mashiach ahora tal vez no le entendieron muy claro hermanos y yo lo digo con mucho amor y cariño a heredar la tierra a que pongan mucha atención no anoten nada yo después se los dicto o cuando menos les vuelvo a decir las ideas para que las escriban no anoten nada véanme todos aquí y allá deja tu lápiz eso muy bien perfecto sí ahora dejen hasta su lápiz porque muchos tienen la costumbre de estar mordisqueando el lápiz y no, no, no eso te puede dañar los dientes bueno cuando Yahshua dice Mateo 5 heredarán la tierra se refiere ya lo dije heredar la tierra inclusive lo espiritual es tener visión espiritual es entrar al milenio es heredar la tierra como Adán ahora no anoten nada lo voy a explicar heredar la tierra como Adán entre otras cosas de lo que ya expliqué aparte en el tema por ejemplo los animales estaban sujetos a Adán en un principio y él les puso nombres por mandato de Yahweh al león le puso al león al elefante el elefante lógico en hebreo ¿verdad? etcétera etcétera bueno pero la idea está o al menos los animales que había en ese momento en el jardín del Edén que prácticamente eran todos o los que pudo ver Adán él podía sumergirse sumergirse Adán en el mar y y y pudiera aguantar bastante la respiración tanto para estarle poniendo el nombre a las ballenas a los tiburones a los peces cantidad de peces o sea podía soportar todo eso ahora no no se puede por el pecado pero volveremos a eso tal vez en primer lugar los mal cuando seamos como los malajín seremos otra cosa y los que pasen vimos al vimos al milenio no quiero redondar sobre eso eso ya está administrado en muchos temas tendrán cosas semejantes porque dice en el libro de Isaías y eso ya está en el tema del milenio que un o una leona va a pastar con una vaca y no la dañará ahora ahorita vamos a hacer un ejercicio para que tú vayas teniendo una probadita de lo que es una experiencia espiritual pero si tú repito perdón que sea repetitivo ahora es por un enfermo y el enfermo lo sana yashua ya tuviste una experiencia espiritual y no has visto malajín si echas fuera demonios en el repetido así será les decía de los hermanos que vinieron con demonios de depresión yo inclusive sentí cuando salieron los demonios no estoy inventando y los hermanos lo sintieron una joda en especial sintió como salieron los sheidim no estaba poseída estaba oprimida en el cuerpo estaba enferma bueno vamos a hacer eso entonces orar por los enfermos y demás echas por los demonios recuerden es una encomienda de yashua vayan oren por los enfermos echen fuera demonios lo dijo o no lo dijo si lo dijo es algo de la comisión principal que el eterno nos ha dado es algo de la comisión especial entonces a ver el heredar la tierra significa entre tantas cosas el dominio de uno mismo si no tenemos los dones los frutos del bajacodes que es dominio propio paz venilidad amor gozo etc si no tenemos dominio propio no podemos dominar las cosas que el eterno quiere que dominemos en el milenio eso es heredar la tierra los mansos los humildes los pacíficos los que lloran etc 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 ya lo vuelvo a repetir como en el libro del video es un es un capítulo del sermón del monte bueno son tres capítulos contra el ego entonces a ver heredaremos la tierra algunos como malajín los que pasen el milenio también tendrán muchas bendiciones y los animales estarán sujetos otra vez al hombre no sé si fui explícito con esto porque ya tenemos desde aquí por eso dijo Yahshua y dice sigue diciendo el reino de los cielos se ha acercado el reino de los cielos se ha acercado o sea ya está no es necesario morir y ir al cielo o pasar vivos al milenio ya sabiendo lo que es el ego y todas las administraciones sabiendo que tenemos que perdonar sabiendo que hay que renunciar a todo pecado tenemos dominio propio que es un fruto del roja codice el espíritu santo como ustedes lo conocieron antes algunos bueno la idea es que con ese dominio propio ya podemos tener dominios sobre otras cosas no dominios sobre los hermanos sino sobre otras cosas que el eterno ha puesto a disposición como lo puso con Adán ahora vamos a hacer un ejercicio y esto yo lo hice apenas y mira que dormí como un ángel dejen su tanak dejen su dejen su roi ya no anotamos nada bueno mejor después revises el video y si no ahorita te lo dicto guarden su tanak guarden todo siempre le digo al eterno antes de dormir a veces como empiezo a trabajar muy temprano porque también ya no soy un joven ahorita ya viene el video que ya estoy más viejito pero estoy con cosas ministrándoles la idea está que a veces duermo una siesta mediodía o bien ya cuando voy a dormir la noche entonces no recuerden lo que sufriste ese día lo que sufriste si te hicieron enojar y te aguantaste y te olvidaste muchas cosas no recuerden lo malo yo generalmente me veo en una montaña en una playa lógico que no haya gente si más que yo solo o con mi familia según el eterno me ponga pero en este caso vamos a hacer un ejercicio bien bonito no es hipnosis por favor no se asusten luego hay muchos religiosos nos voy a notizar no voy a notizar yo no hago eso pero es recomendable que cierren sus ojos porque así no te distraes si el hermano se le cae su pluma ahorita y se agacha te vas a distraer y te pierdes una bendición recuerda lo que dijimos en cada culto el ojí nos bendice eso lo dije en la fiesta de Shavuot para finalizar ahora cierren todos sus ojos pero no se duerman por favor no se duerman cierren todos sus ojos ahora tú vas caminando vas caminando en una calle y tiene palmeras se ve que es un lugar tropical cerca de la playa estás viendo las palmeras cocoteras las que tienen cocos si pero sale un cocodrilo pero no me tengas miedo porque no te va a hacer nada eso va a ser el milenio y tú vas viendo cómo va el cocodrilo caminando y va abriendo sus fauces su boca sus fauces si pero no te puede hacer ningún daño porque ya es el milenio en el nombre bendito de Yeshua más y eso viviremos sigues caminando y lo que yo vi en esa visión espiritual en esa experiencia espiritual porque eso no lo no lo inventé yo o sea no lo quise ver yo sino me apareció apareció primero un león y te está apareciendo ahí un león africano con una gran melena es un macho es un león una gran melena y al mismo tiempo prácticamente atrás pero a un lado del león cuatro corderitos caminando al mismo tiempo lo estás viendo en este momento eso es tener una experiencia espiritual y en este momento no abran sus ojos ni en signos ni nada ni en su gestión simplemente estoy orientando para que duermas bien rico entre tantas cosas y pasa el león cerca de ti tú lo puedes oler lo puedes acariciar en este momento lo estás acariciando con tu mano derecha sí o con la izquierda si eres surdo o izquierdo como se dice y vas a ver los corderitos ellos van haciendo y el león con ese rugido que tiene precioso porque ahí se demuestra la fuerza del eterno de la naturaleza y no les hace nada de repente ves que sale un elefante africano porque el africano es más alto es más grande es más fuerte que el asiático tiene las orejas más grandes y viene batiendo las orejas pero no para atacarte sino para calentar y refrescarse porque le sirve de abanico por eso mueven las orejas los elefantes se enfrían así por así decir tiene ese elefante que estás viendo unos colmillos muy grandes se ven hermosos esos animales esos animales se ven hermosos porque glorifican a la vaca 2 la fortaleza la fuerza bendito es Yahweh pero ese elefante no viene más que a recibirte ya que lo acaricies y tú le estás acariciando en este momento la trompa si estás teniendo una experiencia espiritual pero en este momento ya te quedaste dormido no lo estoy innotizando me refiero que así me pasó me quedé con el elefante abran los ojos para que no vean que lo estoy innotizando ¿no? ¿ya los abrieron? no pues es que parece que estoy en Asia estás muy desvelado están los ojitos bien chiquitos bueno a ver ¿qué fue lo que yo te mostré? o sea lo que el eterno me mostró así cuando yo me acosté puse un asarmado y digo padre permíteme descansar tú sabes que he trabajado para que acabo de tu nombre y te doy toda que me diste mucho trabajo quiero descansar descansar relajar mi cuerpo mi espíritu mi alma mi mente padre y entonces empezó eso empezó esa visión y empezó así y yo iba por una calzada digamos una calle pero no pavimenta exactamente y aparece un cocodrilo con sus fauces eso es ¿por qué me permitió ver eso el eterno? bueno en primer lugar yo le pedí que yo quería descansar y entonces con eso me dio descanso me dio shalom me dio bendición no temor no terror la vida todo el tiempo nos estamos cuidando hermanos en esta vida aparece de repente un alacrán algún alacrán hay esto etc todo el tiempo estamos asustados de alguna manera de alguna manera aquel que me diga no, no es cierto no te llamas Juan Pistoles o sea no nada o eres el hombre araña no, pero todos de una manera o otra estamos estamos así o sea sí o no hasta con un mosquito no queremos que nos pique ¿por qué nos va a picar? nos va a chupar la sangre como algunos que se dicen ¿por qué nos va a estar chupando toda la sangre? bueno la idea esta que yo le pedí eso al interno cuando yo cierro mis ojos me pudo haber mostrado cualquier otra cosa ¿qué me mostró el eterno? una imagen de cómo va a ser el milenio y entonces ahí comprendí heredarán la tierra los que tengan dominio propio los frutos del Guajacores si yo tengo dominio propio sobre mis acciones etcétera si vengo una tentación la rechazo en el nombre bendito de Shomashí entonces tengo dominio sobre mí mismo para abundancia gracias al Guajacores tengo el Guajacores en plenitud porciones de compasión y entonces heredaré la tierra si paso vivo al milenio es un decir o en la sal como sea pasaremos al milenio y entonces disfrutaremos de todo ello no habrá peligro un niño meterá su mano en el escondrijo de varias víboras y no le picarán eso dice el Tanaj eso dice la Biblia tenemos que tener experiencias espirituales yo te doy este consejo les doy este consejo a todos que irá a amar que irá a mundial amigos y amigas para que ya entren a los pactos como dije ayer acudir ya a todo poderoso todos hermanos y hermanos acá todos preciosos preciosas porque valemos mucho en el hombre bendito de su amor si fuimos comprados por sangre no con oro no con plata piensa así en las noches y tendrás unos sueños preciosos porque ya ya predispusiste tu alma para escuchar al todo poderoso y te puede dar sueños proféticos según los dones que te haya dado conocimientos sueños visiones y revelaciones y demás pero eso es tener experiencias espirituales yo les pediría o yo les sugiero más bien que empiecen con lo primero ver el poder de nuestro lojín cuando oramos y a los que gusten el eterno lo sanará porque él sana y él y 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 es el todopoderoso. Ahora, les voy a mostrar algo también, porque, ¿por qué esas personas dijeron, Dios, usted una bola de fuego? Yo sabía lo que tenía, el fuego, en la mano, en las manos, pero, ¿por qué lo discernieron algunos? ¿Por qué no dijeron, Dios, usted una lámpara o alguna otra cosa? ¿Cómo supieron eso? Y muchos ya no prevalecieron. Ahora, cierran otra vez sus ojos, no es su gestión, no es su gestión. Ciérrate otra vez tus ojos. Padre eterno, Abba, lloro con humildad como Eliseo, que tú abras los ojos de todos mis hermanos, que son tus siervos, no sirvientes, son tus siervos, Abba, que tú no eres un criado hermano o hermana. No, servimos a Yashua. Entonces, aquí la traducción no es muy correcta. Concedeles, si es tu voluntad, a los que tú gustes, ver los manajín que ahorita en este momento están en tu altar. Si quieres abrir los ojos, ábrelos. Si quieres tener cerrados los ojos, tenlos cerrados. Pero aquí hay manajín de Yashua. Aquí se predica la Torah, no se cobra, no se enseña la reencarnación. Creemos en Yashua y Todopoderoso. Pero aquí mismo hay manajín. Y todo el tiempo yo siento su presencia. Eso es real, eso es verdad. No te estoy presumiendo ni queriendo impactar. Eso es real. Tú tienes que tener experiencias espirituales. Deja de ser un congregante más, nada más. No, tienes que tener experiencias espirituales. En este momento hay manajín aquí. Porque está saliendo la bendita Torah para el mundo. La gloria es para el Eterno. No somos los únicos ni los mejores, y lo digo con humildad. Abran sus ojos y los cerraron. Y si tú después tuviste alguna experiencia, tú que nos estás viendo a través de internet, hermano o hermana, puedes comunicarte con los ancianos ya empezando la semana. Porque te la vamos a terminar. Entonces, se comunicarían con los hermanos ancianos y dirán, yo vi esto, yo vi el otro. No inventando, porque yo me voy a dar cuenta. Porque hay discernimiento de espíritus. No porque yo sé la gran cosa. Es que hay discernimiento. Entonces, hablen siempre con la verdad. Y los hermanos y hermanas que hayan visto algo aquí sobrenatural, homen. Eso es que, a ver, nosotros estamos ministrando la Torah de Yashua. La Torah de Yashua mismo es sobrenatural. Él no es de este mundo. Él lo dijo. ¿O no? Yo no soy de este mundo. En este mundo nosotros moramos a tres dimensiones, largo, ancho y profundo. Pero Él es el Todopoderoso. Ya lo he ministrado muchas veces. Las dimensiones habitan en Él. Recuerden todas estas enseñanzas que ahorita durante el tema del Eterno fue digitando para que tú vieras. Y entonces, bueno, a echar fuera demonios, a orar por los enfermos, a ungir a los enfermos. En el caso de los ancianos, cuando hay ancianos, a los ancianos, si tú no encuentras ningún anciano, tú hazlo, hermano, hermana. A las hermanas, a las hermanas, no a los hermanos. Mujeres con mujeres, hombres con hombres. Así es lo correcto para orar, para bendecirse y de todo tipo. Yo en este caso, cuando están mis hermanos y los ancianos y otros rohing, bueno, decimos, como las manos, como en Shavuot y como lo hicimos para la humanidad mundial, así debe ser. Sobre todo, si el trato va a ser físicamente, o sea, el contacto físico directo, sí tener otras hermanas que estén presentes. Aquí tenemos a las amadas, a Gaior, hermanas servidoras. Me voy poniendo de pie. Entonces, eso es tener experiencias espirituales. Ahora, antes de ponernos de pie, ¿quién va a heredar la tierra? Muy poquitos. Elías estaba, Elías, el profeta, estaba muy triste. Quítame la vida, Señor, le dijo a Yahweh. Tan solo yo he quedado. Y el Eterno lo consuela y le dice, me tengo reservado siete mil que no han doblado su rodilla a Bal. Y uno de ellos era Eliseo. Qué tremendo, ¿verdad? Y otros varones que, aunque no fueron profetas, estuvieron consagrados al Todopoderoso. Ahora, si vamos a ponernos de pie, amados, allí, ¿quién es el Adán Latina?